Comarca y Empresa Hoy en Comarca y Empresa recibimos al conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicen Soler, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros estamos acostumbrados en este programa a hablar de comarcas, de municipios. Es verdad que desde su consellería no hay una competencia directa con los municipios, con las comarcas, pero en definitiva lo que sí se hace es organizar el modelo económico, el dinero de todos los valencianos y por tanto ese dinero también para los municipios. Aunque sabe que se ha hablado mucho del vaciado de competencias de las diputaciones y por tanto de que muchas de esas competencias acabarán en la Generalitat Valenciana, que no sé qué opinión tiene usted respecto a esto. Yo creo que se ha de replantejarlo todo. La ciudadanía paga unos impostos y el que volque esos impostos se gestionen de la mejor manera posible. Hemos de conseguir una estructura administrativa que responga a la mayor eficiencia posible. Es evident que las diputaciones son una creación del siglo XIX, cuando España era un estado muy centralista y que la única proximidad que tenía en aquel momento de las oligarquías locales, pero bueno, los poderes locales eran las diputaciones. Entre Madrid y los ajuntamientos no había nada. Pero claro, cuando a partir de la Constitución del 78 aparecen las comunidades autónomas y además a las comunidades autónomas se les transferen competencias potentísimes, costosísimes, pero potentísimes, como son la sanidad, la educación, la dependencia, porque las cosas que afecten a la vida cotidiana de las personas, evidentemente hemos de hacer un esfuerzo para saber qué pasa con las instituciones que perviuen de antes. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Va la pena que continúen o que no? Y creo que la respuesta tiene mucho que ver con las características de cada comunidad autónoma. Puede ser en Andalucía la División Provincial y las propias diputaciones pueden tener un papel, o en el País Basc, porque son instituciones históricas que venen de la época mitjabal. En el caso nuestro, bueno, es cuestión de mirar con tranquilidad y sin apriorismo. Es decir, el que no podemos es duplicar cosas, el que no puede pasar es que hay unas instituciones, que son las diputaciones que tienen dinero y no tienen prácticamente obligaciones, una muleta, que es la de ayudar a los municipios y cotejos, y al costado hay una institución valenciana, que es la Generalitat, que tiene pocos dinero relativamente, como tantas veces hemos explicado, y, diríamos, bueno, tiene muchas competencias, muchas necesidades que resolver a la ciudadanía. Es en ese esquema que hay que pensar, no hay blancos y negros, es trata de una miqueta de racionalizar las administraciones en función de los intereses generales y de la eficiencia de la actuación de la administración pública. Es una decisión que se ha de prender a Madrid, pero, más en ya de repensarles, ¿usted acabaría en las diputaciones? A ver, si no son necesarias, sí, o se replantecen profundamente y, sobretot, n'hi ha una conexión con la Generalitat, y, bueno, es que, claro, están ahí en medio, sin obligaciones, prácticamente, es decir, ahora, si el presidente de la Diputación es sensado, el que se hace es crear criterios objetivos para repartir los dineros, pero cuando un presidente de la Diputación no lo es tan, pues, fa de la Presidencia un foc, una font de clientelismo barat porque disposa de diners d'acord amb los intereses partidistas. Per tant, hi ha molta arbitrarietat potencial y lo hemos visto en las diputaciones, que no todas actúen de la misma manera, porque hay un nivel de arbitrarietat real por parte de quien manda, de quien tiene la mayoría en el ple de la Diputación, y, por tanto, eso también es un otro problema a tener en cuenta. Si allo no es regula, para ellos... Claro, 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 y eso es un problema porque los dineros son sagrados, los dineros del contribuyente son sagrados. Y, por tanto, los pocos o muchos que no hay gente se han de utilizar de acuerdo con unas prioridades que tienen que ver con los propios intereses de la gente que paga los impuestos, de la gente de Ciudadán, pues, eso es una cosa que ha de retornar. Y, por tanto, lo que se ha de hacer es que vehiculicemos eso, que son las administraciones, y la gente que está en las administraciones lo hemos de hacer de la manera más sensata posible. Parlando de diners, ¿ya nueva data para la visita de la ministra Montero? Pues, que yo lo sápiga, encara no. En estos momentos, bueno, todo está muy revolicado. Yo espero que venga, ¿eh? Yo espero que venga porque las visitas de los ministros, a veces, no tienen la potencia que, quizás, la expectativa que hay, pero hay un elemento simbólico, un elemento simbólico muy importante de aproximación a las autoridades, en este caso, valencianas, que creo que en el caso que nos ocupa, que es el área de Hicienda, es muy importante, porque tenemos la gran assignatura pendiente del financiamiento, del nuevo sistema de financiamiento, que creo que ha de ser una prioridad en la nueva legislatura. La ministra va prometre avanzar fondos del sistema de financiación a las comunidades autónomas, pero hay problemas jurídicos que impedían cumplir esa promesa. ¿Qué suposa eso para la comunidad valenciana? Pues suponen muchos problemas, muchos problemas se ha hecho así. Si ya tenemos poca financiación, habíamos aspirado a que los presupuestos generales de la ciudad omplir en algunos desforços más evidentes y más inmediatos, esa alianza tan extraña entre el Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas catalanes, nos ha llevado prácticamente que estaba prácticamente tocando las manos los puntos de desliz que teníamos 1.500 milions que donada a las circunstancias de infrafinanciamiento nuestro que han venido muy bien. Es evident que es un tema gravísimo, es un tema gravísimo porque eso ya lo ha dicho el presidente Sánchez, no tenemos tiempo y pues ha visto que no, ya tenemos 8 meses prácticamente de gobierno para hacer un nuevo sistema pero mientras tanto mientras tanto faremos cosas sobre todo que tengan que ver con las necesidades más perentórias de las comunidades autónomas. Bueno, pues la manera de hacerlo era a través de los presupuestos generales de l'Estat que se generan los recursos para poder hacer determinadas políticas y no n'hi ha 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 finalment per primera vegada en la historia que tendríamos las infraestructuras que pertocava el percentatge de población valenciana respecto de España no no es así eso Es que hay en muchos otros campos, sobre todo de derechos sociales básicos, como es la sanidad, el tema del copagamiento, el tema de la educación de las becas o el tema de la dependencia, donde el cofinanciamiento de las admisiones generales de l'Estat fue que pudieran tener políticas que ya eran propias del Botánico, propias del Gobierno de la Generalitat, para hacerlas con más profundidad o utilizar esos dinero para hacer otras cosas. Todo eso no ha sido posible porque no hubo presupuestos generales de l'Estat y es gravísimo, muy greu. Yo creo que es una de las cosas que los diputados valencianos que varen votar en contra haurían de reflexionar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Unes presupuestos sociales, un presupuesto que en el caso nuestro nos solucionaban, siempre será un parche, sinceramente. Voy a decir, hasta que no tengamos un nuevo sistema de financiamiento autónomo y todo lo demás, pero son parches muy importantes, parches que tapen feridas, tapen cosas. Y no, y por tanto, yo creo que eso es gravísimo. ¿Qué se puede hacer? Sería la pregunta, ¿no? Decres de ley, sí, se pueden hacer decres de ley. Así no hay dos problemas. Primero, si decres de ley son para aumentar la despesa, el gasto, el problema es que no tenemos un presupuesto de ingresos, porque eso solo se da en los presupuestos generales de l'Estat. Tú no puedes gastar más si no ingreses más. ¿En base a qué? No hay una maquinita de hacer dinero por parte del ministro de Hicienda, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Y por otra banda, la advocacia de l'Estat es muy reticente a que se utilicen decres de ley que no siguen transversales y de urgencia evidente. Nosotros tenemos algunas urgencias, por ejemplo. El dute de la Marina. Eh, que le cua. Muy bien dicho. ¿Y cómo van esas gestiones? Pues claro, nosotros, yo estoy muy damunt del tema, en la propia vicepresidenta de la Marina, del Consorcio de la Marina, es la secretaria de Estado de Hicienda, buena amiga, Inés Bardón, que casi todos esos días, estoy en cuenta que no, ella me dice que se está dejando la pie por tal de poder convencer la advocacia de l'Estat de que eso es importantísimo, pero la advocacia de l'Estat dice que no veu la urgencia porque si eso hace 10 años que está pendiente, porque ha de ser ahora en un gobierno que ya ha convocado elecciones y sobre todo no es transversal, no es una ayuda en general, sino una ayuda muy puntual por una cosa concreta. Eso son argumentos que la advocacia está fijando en la taula. Nosotros contrarrepliquemos, diciendo que sí que es una urgencia, porque es un aspecto que efectivamente estaba dormido durante un tiempo y teníamos la solución para hacerlo, que además es un tema que tiene que ver con el cambio de titularidad del deute. Sí, fiquemos argumentos damunt de la taula, pero parece que la advocacia de l'Estat no lo veu tan claro. ¿Es optimista? No. Sobre este tema, abans de las elecciones, pues cada día que pasa somos menos optimistas, porque los argumentos ya están damunt de la taula, en una contundencia, y además lo que es muy interesante es que el nuestro aliado es el gobierno de España. Es el gobierno de España, porque está representado desde el consorcio, sabe que el consorcio son tres partes, l'Ajuntament, la Generalitat y el gobierno de España. Pues los tres estamos en la misma lógica, ¿no? Y el que ya, obviamente, es un problema de carácter jurídic que, bueno, con una idea de que si hay un presupuesto general de l'Estat en el mes de septiembre o octubre, eso se podría arreglar, es un otro elemento más para que la advocacia de l'Estat diga que eso no es urgente. En la Comunitat Valenciana, la fi de la legislatura va estar marcada per les tensions de Caixa? Sempre hem digut tensions de Caixa. Al principi menos, perquè com heretàvem, diríem, desviacions de dèficit molt importants, pensa que quan vam arribar nosaltres en l'any 15, el dèficit de l'any 15, que vam haver de gestionar l'any 16, era del 2,59 en termes de PIB. I això són molts diners que després se venen en forma d'extra-FLA, de FLA extraordinari. El FLA té dos parts, el FLA ordinari que és per finançar el dèficit autoritzat i el FLA extraordinari per a finançar, diríem, les desvesos del dèficit. El FLA, com sabem vostès, són crèdits que dona el govern d'Espanya a les comunitats autònomes perquè no podem anar als mercats com ens agradaria als mercats internals, justament pel deute acumulat, que no, ningúna agència de rating ho deixaria. I això FLA soluciona provisionalment les nostres necessitats i en el cas nostre, com que són la pitjor finançada d'Espanya, per a poder mantenir dignament els serveis bàsics, no té prou amb els diners que arriben i, per tant, has de superar el dèficit que t'autoricen per a ni tan sols poder gastar com els altres, però com a mínim no desviar-te molt. I aquesta diferenciació, aquesta desviació generava quantitats importants, òbviament, perquè era gran, de FLA extraordinari. Tot això ha anat disminuint perquè hem tingut un criteri molt seriós, molt rigorós d'estabilitat pressupostària i hem anat disminuint el dèficit. I això és molt bonic, estupendo, que grans gestors són que disminuïsen el dèficit a pesar d'estar infrafinançats, però té un aspecte negatiu. I és que el FLA extraordinari és menor, perquè, clar, com que t'has desviat menys, el FLA és menor. I aleshores, al tindre un FLA menor i no estar calendaritzat, és a dir, no s'envia més a més per controlar el caixa, de vegades tenim autèntic estrès de caixa molt grans per falta d'ingressos en caixa que puguen satisfer les necessitats de pagaments de cada mes. Tornant a la Marina, el Consorci ha obert negociacions amb el fons oportunista que ha comprat part de CDUT? Bé, no ho hem fet encara, tot i que sí que n'hi ha... perquè això sí que ens agradaria que el govern d'Espanya tinguera un cert lideratge en aquest tema, perquè té més força negociadora. I en aquest cas, em consta que aquests primers contactes han tingut lloc. Suposo que tot està embolicat pel tema de la convocatoria electoral. I és que aquí n'hi és que del govern, sobretot si és el govern Sánchez, sap que això és un tema perentori. No és la part del lleó, la part del lleó són justament el crèdit de l'ICO, que és on realment tenim les esperances ficades perquè realment era que la titularitat del deute passarà a ser exclusivament de l'Estat.